¿Qué es el mercado de Estados Unidos? ¿Qué es el mercado de Estados Unidos? El aficionado que es lo más preciado que tiene el fútbol, viva un espectáculo y lo disfrute antes, durante y después del partido y para eso se necesitan infraestructuras, invertirle mucho dinero a las infraestructuras para que el aficionado se sienta a gusto, contento y disfrute del espectáculo. Hay muchas cosas, el VAR que va a entrar en función a partir de la leguilla, son muchos capítulos. Yo lo veo positivamente de que los equipos se sienten a discutir, que hay una discusión abierta y que el objetivo sea mejorar. Y siempre que el objetivo es mejorar, pues qué bueno, bendita discusión. Cuesta trabajo, a veces se arma lo que ya se ha armado y que ustedes son parte, pero si al final se alcanza un resultado positivo por la industria del fútbol, qué bueno que hubo discusión.